Muy buenas noches amigos, el día de hoy traigo un tema, se llama caminar y como siempre queriendo subir algo nuevo, es para estos tiempos de cuaresma, esta canción se ocupa siempre en la entrada de una misa, espero les guste, ya que son temas muy, muy bonitos, bueno, empecemos. Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su hilo hacia mí el día que lo invocó Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Envolvía en revés de muerte Amo al Señor Señor, salva mi vida Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Amo al Señor Amo al Señor Amo al Señor Amo al Señor En la presencia del Señor, caminaré, en la presencia del Señor, alma mía, recorra tu calma, que el Señor se muera con ti. En tu alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída, caminaré, en la presencia del Señor. Caminaré, en la presencia del Señor. Amén.